Salió el sol y yo quiero comer tu boca de desayuno Un wake and bake y un mañanero pa' que me eleve como el humo Chori, que bien te quedo ese bikini Bebe, contigo yo me voy sin mi ni Ae, 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 baby, así es Cómo se hace, vamos a hacer que esto pase Ae, 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 baby, así es Cómo me gusta, te voy a dar lo que tú buscas Cómo fue, tú me activas como el café A ese booty yo le tengo fe Te llevo pa' los rockes, Cancún, Perry, San Andrés Qué bien se ve tu cuerpo en la orilla de la playa Oh, oh 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 Gracias por ver el video.